Hay un tema que está muy pendiente en este momento de análisis y discusión que es una reforma a la Constitución luego del anuncio presentado por el Presidente de la República, Juan Carlos Varela, el pasado 5 de mayo. El momento no es apropiado, pero sin lugar a duda creo que la mayoría coincide en que se necesita una reforma a nuestra Constitución. ¿Cuál es el momento apropiado? Digo, debió hacerlo al inicio, pero lo está haciendo a un año. ¿Qué podemos avanzar, Julio César? Tú que eres abogado, no sé si mesas de trabajo, diálogo, vi en el periódico que estuvo el señor Álvaro Alemán con la Cámara de Comercio ayer. ¿Cómo ves tú este tema? Buenos días para ti. Sí, buenos días. El tema de la Constituyente yo lo veo de la siguiente manera. Se realizó el anuncio el pasado sábado de que se iba a realizar una asamblea constituyente paralela. Entonces yo me puse a ver y me dije, bueno, en algún momento de nuestra historia se hizo una asamblea constituyente paralela, no, pero sí se hizo una asamblea constituyente originaria en la administración del doctor de la Guardia en 1945. Y el contexto social en que se encontraba en ese momento el país era que la ciudadanía, al igual que ahora, pedía una reforma a la Constitución. El presidente en ese tiempo dijo que no, que no era sano, que cada administración hiciera una nueva constitución. ¿Y por qué después cambia de opinión? Porque había una presión social sobre él, parece que la asamblea también lo iba a juzgar y se saca el salvavidas de la constituyente. Parece que ahora también, cuando los índices de popularidad de esta administración están más bajos que nunca, sale la constituyente. Resulta que ahora sí es un buen momento, casualmente, cuando los índices de popularidad están bajos. Pero con esto se sube. Sí, pero a ver... La popularidad sube. Yo siento que no va a subir, porque al final la gente va a sentir el panameño como que está hecho de ya para allá. A ver, ajá, yo pienso que él debió haberlo hecho antes, pero yo creo que el panameño también como que se le olvidan las cosas, ¿no? Y dicen, bueno, si nosotros estábamos pidiendo una asamblea constituyente, quizás de la administración pasada, que no se logró sacar a flote con el proyecto que hicieron los notables, bueno, ahora pareciese que sí. Pero hay mucha gente a la que ni siquiera le importa el tema de la constituyente. O sea, no lo comprenden, no sienten que vaya a reflejarse en su vida. Yo realmente no siento que sea una herramienta de popularidad. O sea, yo lo veo desde el punto de vista de que el parecido que tiene con lo que se hizo en la asamblea constituyente anterior, que es decir, bueno, es la última carta que me toca jugarme. Si me sale, me salió, y si no, pues no perdí nada. Pero mira que la gente, los gremios en general, ha habido bastante rechazo, ¿no le ha funcionado tan bien como quizás pensaban o no? Yo, a ver, yo soy un convencido de que sí hay que reformar la constitución. Quizás no todas, porque tampoco es que la constitución del 72 es mala de principio al fin, si no las cosas no estuvieran funcionando, pero sí hay que hacer ciertas modificaciones. Tampoco hay que decir como sabiamente y con un argumento contundente, dijo el ministro alemán, que nunca se sabe cuándo es buen momento para sacarse las muelas, que es un argumento fuertísimo para decir que nunca es el momento, ¿no? Sí, pero que quizás siempre, sí, yo escuché lo que dice que todo país siempre tiene problemas, pero tampoco vamos a taparnos los ojos, no es que a las vísperas de un proceso electoral sea el mejor momento, tampoco, ok, no vamos a decir que hay momentos buenos y hay momentos malos, como dice él, siempre hay momentos malos, pero quizás hay momentos menos malos, vamos a decirlo así. Y yo creo que a la puerta de unas elecciones como que tampoco es lo más acertado. No, yo concuerdo con eso, yo concuerdo con eso, pero también, como comentaba, sí considero que deben hacerse reformas. Eso sí, ya llegó el momento de hacerlo, descentralización, quizás establecerlo con rango constitucional, porque nunca es bueno concentrar el poder en el gobierno central, eso crea pues burocracia, crea corrupción, crea tráfico de influencias. Debemos hacer que los gobiernos locales empoderen un poco más, tengan más autonomía, para que ellos puedan resolver los problemas de su comunidad. La elección de los magistrados, dicen que se quiere también tocar, la forma de elección de los magistrados. Yo ahí no estoy tan convencido, es que en otros países también se hace quizás de la misma forma que aquí, lo que pasa es que hay que someter a una presión realmente al Ejecutivo para que hagan las cosas bien, de otra forma que quizás más consulta popular. No estoy seguro de cómo se va a ir por ese camino en la constituyente. Y el otro era la composición de la Asamblea Nacional de Diputados, se dijo que los 71. Y se dijo, bueno, se va a explorar la posibilidad de hacer disputados provinciales o nacionales, para, dicen, tratar de bajar el clientelismo y el populismo. Pero no le ha dado sentido, si un presidente es nacional y el presidente dice medidas populistas y clientelistas, porque un diputado nacional, pues no lo haría. O sea, no sé, a mi modo de ver las cosas, me parece que esa propuesta para la Asamblea no tiene realmente razón de ser. Y como último punto, si quisiera como decirles que, si bien no es el momento, yo concuerdo contigo, Chema, pero también digo que hay que hacerlas. Las reformas tienen que hacerse. Y ahorita ya está, o sea, mira, ¿qué pasa? No podemos echar para atrás el tiempo. Ya el anuncio fue hecho el sábado pasado. No nos podemos quedar estancados en cuestionar y criticar que lo hizo fuera de tiempo. Ok, pero ¿qué pasa? No podemos cambiar nada de lo que ya está. Entonces debe empezarse a trabajar una agenda de trabajo con miras a esa reforma a la Constitución, que probablemente no va a ser en la papeleta del 5 de mayo donde se incorpore, no sé, pero iniciar con ese diálogo para que la administración que tome posesión en el 2019 ya tenga ese avance, ¿me entiendes? Yo lo veo desde ese punto de vista. Y que probablemente una vez quien tome posesión, sea el presidente que sea, ya hay una ruta marcada y empezar a trabajar. Pero ahorita no nos podemos quedar estancados como en el mismo tema. Ay, que lo hizo fuera de tiempo, no es que quiere reelegirse. Ya está. Entonces ahora pongamos orden y que se haga de la mejor manera. Es lo que pienso yo. Sí. Bueno, yo soy, la Constitución no lo menciona, pero a mí sí que me gustan y prefiero las constituyentes originarias. ¿Por qué? Porque, bueno, muchos van a decir, no, que va a crear inestabilidad una originaria, porque en una originaria se pueden separar del cargo a las personas electas. En una paralela no tiene efectos retroactivos y no puede tocar a las personas que ya fueron electas anteriormente. Pero bueno, la Constitución no lo menciona en los artículos sobre reforma constitucional, pero sí me hubiese gustado que se hubiera incluido en su momento, en las reformas que se hicieron sucesivamente a esta Constitución, esa medida, y ojalá y se establezca en las nuevas. Y también lo que ya mencioné anteriormente, en mi famoso Tribunal Constitucional, que me gusta mucho. Una duda que de repente tú me la puedes aclarar como profesor de Derecho que eres. Cuando se crea una nueva Constitución, ¿qué pasa con los códigos, con las leyes vigentes, con los decretos? ¿Qué pasa con todo lo que ya se legisló? ¿Qué pasa con todo lo que ya se legisló? A ver, ninguna ley puede ir en contra de la Constitución. Todas aquellas normas que choquen en una o dos medidas o que sean contradictorias, quedan automáticamente derogadas. Pero aquellas que no van en contra de la Constitución siguen totalmente vigentes. Ahora, también recordemos que la Constitución no es específica. Siempre da como las normas generales para el desarrollo de las políticas de educación, de cultura, de economía del país. Así que quizás por ahí no van a chocar con tantas leyes anteriores. O sea, que el legislativo que venga después de la Constituyente tendría un trabajo de revisión y de reformulación muy pesado. Sí, tanto es así. Te pongo un ejemplo. Nuestra Constitución es el de 72. Pero nuestra ley orgánica de educación es de antes del 72. ¿Por qué? Porque esa ley no chocaba con la Constitución que se reactó en ese año. Así que, pero sí, habría un trabajo que hacer en el órgano legislativo por aquellas normas que pudiesen chocar o ser contradictorias con las nuevas reformas que se hagan. Perfecto. Muy gracias, Julio. Gracias. Interesante escucharte. ECO te invita a revivir este contenido entrando al canal 1 de VOD de Cableonda.